Abajo estoy De arriba ver El ánimo que se transmite En un sabio papel Desarrollar Comunicación Y a la misma vez Mostrar que sí Hay integración Esto es lo que se entrega de mí Para ti relaja el neurona Para que tú me puedas oír Con la frialdad al oyente extenuante Palabra positiva Para en algo orientarte Lejos de la picardía estoy En estos momentos componiendo Recitando es como mejor me siento Asiento, cinturón y tranquilidad Mi herma prepárate Para despegar y llegar Al mundo de notas musicales Ideales que de el cuerpo brotan El entusiasmo de las ganas continúan palpitando Siempre óptico directo Apuntando al blanco No es un fenómeno, tampoco algo normal Es broca que idea un silencio Con tono letal Agrado hace usted a todos los que forman besos Hay que estar de pie pasivo Despierto y por eso que Abajo estoy De arriba ver El ánimo que se transmite En un sabio papel Desarrollar Comunicación Comunicación Y a la misma vez No traje Si hay Integración Abajo estoy De arriba ver El ánimo que se transmite En un sabio papel Desarrollar Comunicación Y a la misma vez No traje Si hay Integración Subtitulado